Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Tenemos campeón del mundo de ajedrez. Bleach ha sido Magnus Carlsen. Pedazo de campeonato ha hecho, no pudo llevarse de rápidas, pero en Bleach ha arrasado. Deciros que en la ronda número 20, Jan Duda iba a medio punto de él y estaba por alcanzarlo. Así que en la ronda número 21 era la decisiva, la que jugaba con el ucraniano Anton Korovov. Y vamos a ver esta excelente partida. Magnus Carlsen no ha podido llevarse el triplete, o sea, no ha podido ser tricampeón del mundo, pero sí fue en clásico y ha sido flamante campeón de Bleach. Vamos a ver esta partida que le ha permitido alzarse con la corona. Magnus Carlsen llevaba las piezas blancas y ha empezado con D4, con una apertura de peón de dama. Caballo F6 la ha respondido Anton. Caballo F3 y E6 dándole actividad a ese alfil las negras. Y aquí ha jugado Magnus Carlsen alfil G5 clavando a ese caballo. H6 juega en las negras pateando en la cara al alfil preguntándole que qué hace ahí con su vida, que qué quiere hacer si quiere cambiarse por el caballo o quiere marcharse. Magnus Carlsen ha llevado el alfil a H4. D6 ha jugado aquí el jugador de las negras, pero es mucho más jugado la jugada C5 atacando rápidamente al centro. E3, B6 y caballo B2 es la variante principal, pero como os digo no han jugado aquí las negras C5, sino que han jugado D6, un poquito más pasivo. C3 ha jugado Magnus Carlsen y G5 pateando otra vez a ese alfil de Magnus Carlsen, que ahora se va a tener que retirar y luego el caballo lo va a poder cazar y las negras se van a quedar con la pareja de alfiles. Alfil G3 ha hecho Magnus Carlsen, caballo H5 apuntando a ese alfil y E4 ganando bastante espacio. Magnus Carlsen le da igual perder la pareja de alfiles. Alfil G7 quizá preparando el enroque el jugador negro, pero la partida ha seguido alfil D3 y las negras han desarrollado su caballo a D7. Caballo BD2 desarrollando pieza también Magnus Carlsen. B6 para llevar el alfil al fiancheto apuntando ya por rayo X a la torre blanca, que se la pueden comer en cualquier momento. Aún falta para eso, pero bueno, podría ser. Dama E2, vemos que esa dama le da rayo X al rey que todavía no se ha enrocado. Alfil B7 sigue en el desarrollo las negras y caballo C4. Dama E7 confrontando a las damas. Si se abre la posición se van a cambiar las damas, los reyes se van a quedar sin enroque porque comerán las damas, pero eso sería otra historia porque lo que ha ocurrido es caballo FD2. La partida ha seguido caballo por G3. El jugador ucraniano le captura aquí el alfil y se queda con la pareja de alfiles, pero a cambio H por G3 también es cierto que abre la columna. Y eso puede dar algún problemilla a las negras si deciden enrocarse en corto. La partida ha continuado con A6, F4 de Magnus Carlsen, ya quiere... Magnus Carlsen va a jugársela, gana mucho espacio, quiere atacar como sea a ese rey que está centralizado, que no se ha enrocado todavía. D5 atacando al caballo juegan las negras y aquí es por D5 alfil por D5. Mirad, ese alfil se le abre la gran diagonal y ese alfil puede ser muy peligroso. Caballo E3 atacando al alfil se ha ido y a Magnus Carlsen que no le gusta esa gran diagonal para nada y ha dicho aquí te cambio el alfil yo, alfil E4 te quito también la pareja de alfiles, yo me quedaré con los dos caballos. Y el ucraniano aquí le ha cambiado alfil por E4, caballo por E4 y F5 atacando al caballo, también ganando espacio en el flanco de rey. Magnus Carlsen ha retirado el caballo a D2 y caballo F6 controlando importantes puntos de la posición blanca. Aquí Magnus Carlsen ha dicho, bueno, me voy a enrocar en largo y vamos a ver qué pasa aquí, si abro el centro y el rey todavía está ahí, que le puedo hacer algo. Y aquí, después de Carlsen poner bajo seguridad a su rey, lo han hecho también las negras, han puesto bajo seguridad a su rey. Y aquí mismo podéis parar el vídeo y adivinar qué jugada ha hecho Magnus Carlsen que ha mandado al jugador ucraniano para casa y Magnus Carlsen se ha proclamado campeón del mundo. En una jugada, aquí la tiene. En la jugada número 21 ha mandado al ucraniano. Bien, si supongo que muchos la habréis adivinado, pues la jugada ha sido caballo por F5 y vemos que torre y caballo están apuntando al peón de H6 y vemos que ese caballo, que alguno no lo habrá visto, E por F5 no puede ser porque la dama está colgada. Por eso cuando han capturado en F5 las negras se han rendido porque vendrían dama por E7 ganando la partida. Y si retiran la dama, por ejemplo, a F7, vendría caballo por H6 dando un jaque doble al rey y un jaque doble, bueno, un jaque doble al rey y a dama, o sea, a mí, a rey y dama. Y si ahora capturan aquí las blancas, alfil por F6, entra la torre por H6, o sea, entran las torres por la columna H y ya aquí no hay quien salve la partida. Por ejemplo, ante cualquier jugada vendría la torre ya, la columna H y el rey está en muchos problemas porque a cualquier jugada torre 7 intentando ahí parar la posición pero viene F por E5 ganando ese caballo porque realmente no se puede retirar porque si se retira de ahí para no perder ese caballo ya tendrían desventaja de peones y de caballo y además una posición fortísima. La blanca, o sea que, pero es igual, si lo retiran viene la torre a H8 con jaque, rey G7 y entra la torre, la otra con jaque también, rey G6 y ya se podrían comer aquí la dama. Pero es que no hace falta porque es que también entraría la dama todas las piezas mayores de Magnus Carson entrarían por la columna H reventando al negro y si rey F5 vendría a G6 jaque descubierto y otra vez se pueden comer la dama tanto con al peón como con la torre pero es que no hace falta porque realmente después de que se mueva el rey viene caballo E4 jaque mate por eso se había rendido cuando le pegó el hachazo de caballo por F5. Vaya partida de Magnus Carson que se proclama campeón del mundo todo el torneo dando batalla os voy a enseñar la clasificación tanto de hombres como de mujeres para que veáis en qué puesto han quedado todos así que vamos a hacer por aquí una pequeña captura y vamos a proceder a mirar la clasificación vemos aquí las chicas luego vamos a ver los chicos pero primero vemos las chicas donde Caterina Alano se ha proclamado campeona de partida Bleach campeona del mundo y bueno podéis leer todas las siguientes clasificadas voy a hacer como hago últimamente varios pantallazos para que veáis todas las clasificadas y vamos a ver también la española que ha quedado mejor clasificada que ha sido Sabrina Vega aquí la tenemos en el puesto número 29 pues enhorabuena por tu excelente actuación y podéis leer toda la clasificación os hago dos pantallazos por aquí luego Marta Martín García que también había quedado muy bien en Blitz ha quedado las 73 un poco peor que en Blitz perdón en rápida un poco peor que en rápida pero en rápida había quedado muy bien como ya vimos os hago otro pantallazo y aquí tenemos todo y ahora vamos a ver la clasificación de los chicos vemos en primer lugar a Magnus Carlsen seguido de Jan Duda que le ha sacado medio punto porque Jan Duda también ha ganado o sea el tercero Ikaru Nakamura Levo Naroni en el cuarto y el quinto Peter Sbitler Nepo ha quedado sexto luego Cariakín Adriakín Artemis Anish Giri y bueno ya una serie de jugadores para abajo que os haré una captura de pantalla vemos al gran maestro español Paco Vallejo que ha quedado en el puesto número 37 también enhorabuena por el excelente resultado y ha quedado por encima de Bisbinata Nanan como podemos ver o sea que jugadores muy muy fuertes ha habido aquí en este campeón del mundo os hago las pantallas el niño Antón ha quedado en el puesto número 67 o sea enhorabuena también enhorabuena para todos los españoles y Alexis Siros que también es español que lleva muchísimos años viviendo en España ha quedado en el puesto número 83 y seguimos por abajo Iván Salgado en el 114 os hago la siguiente pantalla vale y voy a quitar aquí la clasificación y vamos a poner mi careto así que para que me veáis un poquito y despedirme de todos vosotros desearos sobre todo que tengáis un excelentísimo año 2019 ya os lo digo de con antelación próspero año que sea lo mejor que lo paséis súper bien en fin de año con vuestras familias y sin nada más aquí os dejo otros dos vídeos que os van a gustar un gran saludo para todos amigos vamos a ver cómo se para esto que nos vemos en el próximo vídeo